¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que se encuentren bastante bien, bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal y bueno, el día de hoy he decidido hacer este vídeo con el fin de mostrarles la rotación exacta del Dr. Octopus y a la vez del cómo activaríamos su proc en el juego. Primero, pues las personas que ya tienen al Dr. Octopus saben que el Dr. es prácticamente God, es un muy buen personaje, pero sin embargo si nos vamos a la lista de uniformes prácticamente y nos metemos a su efecto, podremos ver algo curioso y es que prácticamente nos da un aumento del daño básico en 200% para los ataques. Y bueno, ¿Cómo se activa esta bonificación del uniforme? Prácticamente, les voy adelantando, es literalmente velocidad. Aquí para activar el proc y la bonificación del uniforme es meramente velocidad. Primero, ¿Cómo se activa en sí la bonificación del uniforme? Para activar la bonificación, la 3. Así prácticamente se activaría la bonificación del uniforme, esa como cosa morada que se activa. Mira, la voy a apretar, no se activó en esa ocasión, pero prácticamente se activa con lo que sería la número 3. La aprieta que se activó y como pueden ver, nos da prácticamente el aumento del 200% en los ataques. Entonces, Big Nuel, ¿Cómo haríamos para obtener esa bonificación? Si se lo preguntaban, no, como que no se puede cancelar, digamos, la 3 porque pide la bonificación. Miren, 3, 5 y 4, bueno, en esa ocasión como que sí la hizo bien. Meramente, lo que más les va a costar sería la activación de lo que sería esa bonificación. Ya que va a haber ocasiones en las que literalmente la número 3, pues no se activa de la bonificación y pues chafió todo, ¿no? Entonces, ¿Cómo ocuparíamos el 2.5? Desde mi punto de vista, sería la 6, 3, 5 y por último la 4. No estoy todavía muy seguro, pero creo que efectivamente el 2.5 se cancelaría cuando aparezca Electro. Bueno, lamentablemente o afortunadamente el 2.5 es quien tiene la acumulación de daño. Así que prácticamente sería cosa, pues quizás acumular un poco de daño y rápidamente activar el proc. Miren, voy a hacer una muestra, voy a hacerlo lo más rápido posible y espero que sí me salga la bonificación, si no, pues voy a tratar otra vez. Sería 6, sale Electro, esto, esto y esto. Como pueden ver, en esta ocasión se canceló prácticamente la bonificación del uniforme. Es de los que les estaba hablando de que como que todo cancela del uniforme, así que prácticamente sería cosa de hacerlo rápido. Voy a hacerlo más rápido a ver si me sale y si no prácticamente pues F, ¿no? Como pueden ver, esta ocasión sí me salió prácticamente esto rápido. Estoy viendo que no tienes que dejar que nadie aparezca. Aunque por otro lado, pues no tendríamos la acumulación del daño en el 2.5. Sin embargo, pues activaríamos ese proc del uniforme. Así que ya saben, podría hacer la 6, así, 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 todo rápidamente y prácticamente se activa la bonificación. Hacemos un total de 235 golpes. Ahora vamos a hacer el revés. Vamos a hacer esto, esto y esto y así. Ok, así todavía se sigue activando el proc, pero con el 2.5. Y bueno, los golpes, creo que fueron más golpes así. Así que yo creo que la rotación con esto sería, ajá, sí, 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 sí. Y el 2.5 completo otra vez se activó muy bien. Creo que esa va a ser la rotación que vamos a ocupar. De todas maneras, ahorita vamos a ir con jefes mundiales, jefes leyenda. Y vamos a probar ambas rotaciones con Ul para ver cuál es la que más favorece. Ahora, una cosa muy importante que les quisiera comentar. Me he percatado, bueno, he visto que prácticamente Dr. Octopus tiene muchos hits, así que le vendría bien un CTP de energía. Sin embargo, mañana toca ABX y veremos si realmente Dr. Octopus es meta o simplemente es un personaje bueno para jefes mundiales. En todo caso de que sea bueno en ABX, pues obviamente CTP de ira le vendría muy bien. O si lo quieres para jefes con un CTP de energía, sería más que perfecto. Incluso de seducción le vendría más que bien. Vamos a pasar rápidamente a las pruebas en las que les voy comentando algo. Pues bueno, como pueden ver, como les dije, la bonificación se activa prácticamente, digamos, ¿cómo explicarlo? Pero lo malo es que tienes que ser demasiado rápido, tienes que activar todo perfecto para poder ganar esa bonificación de daño y que el Dr. Octopus haga mucho daño. Bueno, afortunadamente la 5 se puede cancelar bien, pero como que el que deja en duda sería el 2.5 por el tema de la acumulación de daño. Así que o bien podríamos ponerlo de primera mano o incluso de última mano. Así que bueno, pues ya estamos aquí con Null. Vamos a ver qué rollo con ese personaje. Vamos a probar la primera rotación. La cual, les recuerdo, sería la número 3. Cortamos la 5, cortamos 4 y el 2.5. Y después vamos a probar la del 2.5. Cortamos 3, 5 y 4 prácticamente. Bueno, aquí estamos, así que rápidamente vamos a ocuparlo. Esta, ta, 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 ta. Y no, no se activó bien el buffo. Prácticamente la bonificación se perdió, pero el personaje sí está haciendo muy buen daño, sinceramente. Vamos a esperar, vamos a ver si se activa así nuevamente. Así que sería pa, 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 pa. Y aquí sí se activó de manera esplenida prácticamente ese buffo. Así que, sinceramente, sin el 2.5 la bonificación sí se activaría de manera sencilla. El problema sería que con el 2.5 vendría el tema de dejarlo al principio o al final. Ahorita vamos a probarlo primero con el 2.5 y ya posteriormente, pues, veremos cuál es mejor. Pero el daño que está haciendo en una fase 9 de Null, sinceramente, es muy bueno en el caso de Dr. Octopus. Esperamos de que se recargue la habilidad y aquí metemos esto. Pa, 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 pa y pa. Ok, se desactivó prácticamente. Ok, y el daño fue bueno, sinceramente. Ese daño fue muy bueno. Prácticamente así es como se activaría esta habilidad, amigos. Les recuerdo 3, 4 y 5, no, 3, 5 y 4. Todo se corta de manera muy rápida. Para los que juegan en PC, esto va a ser complicadillo. Porque es un poco, digamos, no tan fácil hacer esos movimientos tan rápidos que hacerlos en celular. Pero de que les puede salir, les puede salir siempre y cuando, pues, lo hagan todo a tiempo. De momento, esta va a ser, digamos, la rotación oficial de Dr. Octopus. 3, 5 y 4 prácticamente se activa el buffo de la bonificación y haremos ese daño magistral. El 2.5 es el que todavía me tiene en duda. Prácticamente el que deja en duda hasta ahorita es el 2.5. Que no sabría decirle con seguridad si se ocupa primero o bien se podría ocupar al último. Pero yo diría que preferiblemente se ocupara de primera instancia. O bueno, eso es lo que yo haría de primera mano. Aunque por otro lado, pues, no venía nada mal que lo dejáramos al último. Sinceramente, yo digo que con el 2.5 de primera, pues, sí se da buen daño. Esperamos a que salte en un sillo y metemos la habilidad. A ver, veamos. Ta, ta, bueno. Si no me aturde el wey, pues, sería más que perfecto, ¿no? Otra vez. Ta, ta, ta y ta. Se activa de manera perfecta el buffo prácticamente. Y, pues... No sé, no sé. Es que es prácticamente eso. El 2.5 es el que como que caga la habilidad. Para mí, bueno. Caga la bonificación del uniforme. Pero no sé, no sé. Me intriga. Porque prácticamente con esa sí la hacemos de manera efectiva. Pero no sé, amigos. No sé. Como que... Es complicado el Dr. Octopus. Como que no nos quiere o algo así. Bueno, aquí me los mataron prácticamente. Y... Pues, eso sería la rotación, amigos. Se les recuerdo. Si en el 2.5, 3, 5 y 4. Todo de manera rápida. Manera rápida. Manera rápida. En el 2.5, ahí yo diría que ya se lo dejo a su punto de vista. No sé si ustedes gustarían ocupar primero el 2.5. Ya después hacer la rotación o dejar el 2.5 para el final. Va a haber gente. Y estoy seguro que va a haber gente que quizás le funcione mejor. Primero el 2.5. O quizás al final. Yo diría que también sería la diferencia entre el CTP de energía y el de ira, sinceramente. Porque puede que con el de energía haga más daño en jefes mundiales. Pero no sé. Ahora sí también sería cosa de probar lo que sería otro CTP diferente en el personaje. Pero bueno. Ha sido todo el momento, amigos. Espero que este video les haya gustado. Como siempre, si es así, no olviden de apoyar este gran video con un like. Suscribíos al canal. Compartiendo el video. Y siguiéndome por mi Instagram y por mi TikTok. Que todo está acá abajo en la descripción. Pero bueno. Ahora sí. Sin más distancias, me despido. Y los veo para la siguiente. Vaya a todos. ¡Gracias! ¡Gracias!